Sí, en vista de que esta época navideña o pre-navideña, las personas asisten a hacer sus compras y acuden masivamente a lugares como centros comerciales, terminales, mercados. Hemos coordinado con la Policía Nacional, también con la Policía Municipal, saturar aquellos lugares donde hay masiva asistencia de personas, sin descuidar obviamente la seguridad en las diferentes colonias. En el caso de la 105 Brigada y también las unidades de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía Militar, apoyamos con nuestro recurso humano para que permanentemente apoyemos la Policía Nacional y que se vea una mayor cantidad de personas desplegadas, repito, en estos centros donde las personas visitan más, como ser los centros comerciales, los mercados, las terminales y aquellos lugares donde las personas acuden a realizar sus compras. Bueno, solo para el Departamento de Cortés, las Fuerzas Armadas disponen aproximadamente de unos 600 elementos para esas actividades. Simultáneamente se desarrollan otras actividades en Santa Bárbara, en Lloro y en Atlántida, que también es responsabilidad de la 105 Brigada y también de la primera y segunda región militar que nos corresponde coordinar. Así que le enfatizamos a la población que la Fuerza Armada, la Policía Nacional está desplegando todos sus recursos en apoyo a esas actividades ciudadanas y que cualquier información que tengan, cualquier inconveniente que surja, que por favor lo reporten a través del 911 para que se acuda inmediatamente a auxiliar a estas personas. Bueno, en primer lugar que tomen las medidas correspondientes para que se hagan acompañar de alguien más a la hora de hacer sus compras, que no visiten aquellos lugares donde haya poca presencia de personas y sobre todo de las autoridades y que acudan con mucha confianza a la línea del 911, que es la línea más inmediata, que cualquier circunstancia, no solo de seguridad, sino de alguna cuestión de incendio forestal, de incendio en viviendas, asuntos que le corresponden a la Cruz Roja o a otras instituciones, el 911 coordina todas estas actividades. Podemos verlo ahorita para las recientes tormentas, que mucha gente acudía a través del 911 para reportar que tenían problemas de inundación, derrumbes o algunos otros problemas y se logró apoyar inmediatamente. Así que le recordamos el 911 es una línea que está permanentemente activa y que todas las instituciones que estamos involucradas en tareas de seguridad y tareas también relacionadas con Corapren y con COPECO, estamos al tanto, estamos en coordinación permanente y la que esté más cercana o más disponible es la que acude inmediatamente.